Y bueno, otra de las preguntas que se hacen ahora los madridistas, aunque no tenga mucho que ver con el aspecto deportivo, es ¿dónde va a vivir Mbappé? ¿Tiene casa ya en Madrid? Bueno, pues ya os comenté que efectivamente Kylian Mbappé no se había pillado tanto las manos con el tema de la casa como con el Real Madrid. Pero eso sí, antes de continuar con la noticia, dejadme que os haga el recordatorio de siempre. Ya sabéis que si no os habéis hecho con la camiseta de Mbappé, con la camiseta del equipo del Real Madrid de este año, podéis ir abajo al enlace en la descripción a jmadrid.com y comprarla con un 15% de descuento introduciendo mi código J. Es importantísimo, hombre, cómo vais a estar toda la temporada sin la camiseta del equipo, además con ese precio. Bueno, el asunto es que ¿dónde va a vivir Mbappé? Bueno, pues como os dije, Mbappé no tenía casa comprada hasta yo creo que ahora. Ahora que ya prácticamente se sabe todo es cuando ya habrán procedido a dar luz verde a la operación de la compra de la casa. Tenía una casa apalabrada, ¿vale? Pero cuando me llegó a mí la información, iba a ser en un principio en la finca, pero no estaba, como digo, cerrado el tema. Era básicamente, pues una, no sé si habría pagado una fianza o apalabrado o lo que fuera. Bueno, pues el asunto es que desvelan, me parece que hoy en Diario As, que la casa va a estar en la moraleja, ¿vale? No va a estar en la finca, finalmente en la moraleja, donde imagino que al final pues habrá cambiado de destino o quien le haya buscado la casa en Madrid, pues a lo mejor ha visto una oferta mejor, una posibilidad mejor. Y el jugador pues va a vivir en la moraleja, que era precisamente y curiosamente donde Ramos tenía también la suya. Así que bueno, pues no va a vivir donde viven prácticamente todos los futbolistas, que es en la finca, pero en cualquier caso estará en una zona bastante maja y agradable. Así que bueno, pues ya lo único es desearle que tenga una buena adaptación, una buena aclimatación a su nuevo entorno y listo. Porque realmente es lo único que esperamos, que se adapte bien a la ciudad, que se adapte bien a su casa, que se adapte bien a todo. Y que lógicamente el periodo de aclimatación, que yo creo que no va a ser muy duro, entendiendo él, que prácticamente todos los madridistas y el Real Madrid le necesitan, pues tarde mucho en llegar y que se aclimate bien y todo ese tipo de cosas. Así que muy probablemente se vaya a vivir a la moraleja. Otra de las cosas contra las que se ha protegido el Real Madrid, precisamente porque no saben hasta qué punto han podido hacer daño o dañar el orgullo del PSG, ha sido precisamente protegerse, protegerse y muy mucho contra cláusulas, pues eso, anticlubes Estado y cosas de ese tipo, lógicamente principalmente el PSG. Y es que las últimas renovaciones, las de Benzema y Fede Valverde, conllevan o han conllevado una cláusula o cláusulas, de hecho, excepcionalmente altas, hasta los mil millones de euros para cualquier club que se quiera hacer con sus servicios. Y lógicamente este tipo de precios, este tipo de cláusulas, son precisamente para evitar clubes que tienen fondos ilimitados, como el PSG, como el City, como el Chelsea, y que pueden comprar prácticamente lo que quieran en el mercado. Y el resto de jugadores que han sido renovados lo han hecho con cláusulas de 700 millones de euros, es decir, auténticas burralas, precisamente, para protegerse contra clubes, pues que veis que tienen un poder ilimitado en el mercado, que no hay quien los pare y que pueden comprar prácticamente lo que se propongan y lo que quieran, aunque ya veis que, como en el caso de Mbappé, no todo ha sido el dinero, sino que también hay otros elementos que cuentan. Pero, por si acaso, el Real Madrid, que se conoce estos lares, y sobre todo Florentino Pérez, ya lo habéis visto, bueno, pues está claro que, evidentemente, el equipo blanco se tenía que proteger porque no saben hasta qué punto el PSG puede buscar venganza. Hombre, si Altani ha dicho, oye, abríos a la negociación, evidentemente al que la IF y Leonardo no van a tomar ningún tipo de represalia porque no pueden, pero bueno, siempre es mejor, por si acaso, que ya sabéis que más sabe el diablo por viejo que por diablo, mejor protegerse porque uno nunca sabe lo que se puede venir y, evidentemente, el Real Madrid hace bien en ponerle este tipo de cláusulas ante clubes estado, pues algunos de los mejores jugadores. Por ejemplo, Fede Valverde ha firmado hasta 2027, es un chaval joven y, evidentemente, todo tipo de cosas pueden ocurrir. Quizá no sea tanto el caso de Benzema, pero es que hoy por hoy Benzema es una auténtica estrella. Así que, bueno, el caso es que nos protejamos bien, cuidemos a nuestros jugadores y no les dejemos salir a ningún equipo rival. Bueno, lógicamente, como no todo pueden ser rosas y champán con el fichaje de Mbappé, sabéis, y podéis imaginar que hay, bueno, pues mucha gente a la que no le parece bien haber pagado 180 millones por un jugador en el último año de contrato. Y aunque ciertamente puedo llegar a comprender el porqué de estas críticas, lo cierto es que ayer en el Sanedrín, bueno, pues no es que machacaran al Real Madrid, pero ciertamente volvían a darle un palito a Florentino, al Real Madrid, diciendo que, bueno, pagar 180 millones por un jugador a cuatro meses de que sea libre, pues que no es muy normal. Bueno, yo creo que a lo mejor estos se saltaron en la explicación de Pedrerol, que a mí me parece crucial para entender todo. Un tipo como Kylian Mbappé, que lo ha soportado todo, lo ha soportado todo, literalmente, por venir al Real Madrid, viviendo, por así decirlo, en territorio hostil. En mi opinión, creo que se merece eso y más. El Real Madrid no podía llegar a última hora y decir, venga, vamos a dar 100 millones y si quieren bien y si no, nada. Mbappé tenía que notar que el Real Madrid iba a ir a muerte con él. Y además, hay también un componente de marketing. Daos cuenta que convertir a este jugador en el traspaso más caro después de Neymar, a nivel de marketing, tiene una repercusión mundial espectacular. ¿Me entendéis? Entonces, en este sentido, claro, tú no puedes decir, no, es que es una burrada, yo hubiera pagado menos. Ya, ya, pero es que hay más componentes. Tú no puedes basarte solo en decir, es que en cuatro meses te quedaba libre. Ya, ya, pero es que al madridismo le hundes. Y a nivel de marketing lo hundes porque tienes que esperar toda una temporada entera. ¿No hubiera llegado hasta el verano que viene? ¿Entendéis? Entonces, claro, bueno, yo entiendo y me hago cargo de las críticas y tal, pero hay que ponerlo todo en su contexto para entender por qué el Real Madrid ha hecho esto y por qué además llevamos años sin un desembolso desde Hazard similar. Así que para mí no tiene razón de ser. Luego, otra de las grandes cuestiones que se viene al respecto de qué dorsal lucirá Kylian Mbappé en el Real Madrid, pues dejadme que os diga una cosa porque aquí hay bastante tela que cortar. Lo primero de todo, os tengo que hacer el recordatorio de las camisetas. Si no lo habéis hecho ya, ¿cómo no os vais a comprar la camiseta e imprimir el nombre de Mbappé cuando ya casi seguro que está hecho? Ya sabéis que podéis ir abajo a jmadrid.com, al enlace en la descripción, introducir el código descuento J y beneficiaros de ese 15% de descuento en cada compra que hagáis. Y ya entre hoy y mañana seguramente estaremos añadiendo también las segundas equipaciones, las azules. Así que ya sabéis, ir abajo a la descripción a jmadrid.com y comprad vuestra camiseta y la personalizáis con Mbappé o con el nombre que os apetezca. Bueno, el asunto, ¿qué dorsal llevará Kylian Mbappé? Bueno, hoy en Diario As resulta que el número 5 es la gran estrella, es decir, apuestan porque Kylian Mbappé lleve el 5 de Zidane. Lo que ocurre es que siendo un delantero, pues hombre, el 5 como que chirría un poco. Pero lo cierto es que el jugador podría elegir cualquier dorsal, incluso aquellos de los compañeros que no han debutado en liga. Por ejemplo, el 5 mismo lo tiene Vallejo, pero Vallejo no ha debutado, con lo cual se podría hacer con ese dorsal. Libres, libres, quedan el 19 de Odriozola que se va a marchar y el 25, ¿vale? Pero incluso podría elegir cosas pues como, yo que sé, el 8 de Toni Kroos, puesto que no ha debutado, o el 12 de Marcelo, cosas así. Pero hombre, teniendo en cuenta que no creo que se lo vayan a quitar, ni que Hazard, por ejemplo, ni Modric, que tienen el 7 y el 10 que utiliza la selección, se lo vayan a ceder, pues efectivamente yo apuesto porque probablemente el 5 por su valor simbólico, quizá a lo mejor el 25 por no molestar y hacerse con uno propio, o el 19, alguno de esos puedan ser efectivamente los dorsales que luzca Mbappé. Pero bueno, el caso es que por ahí va a estar, y por lo menos que lo sepáis, que si elige uno de algún compañero que no va a ser titular o que no ha sido titular todavía en liga, no va a haber problema porque se lo puede, digamos, quitar. Pero bueno, veremos a ver cuál elige. Pero también es verdad que, al igual que hay críticas, lógicamente también hay elogios. Y este vino precisamente de Fernando Roch, el presidente del Villarreal, quien comentaba algo que efectivamente tiene mucho sentido común y mucha lógica, y algo con lo que incluso yo estoy de acuerdo. E incluso estaría más de acuerdo si el FC Barcelona fichara, bueno, vamos a ver cómo les sale Memphis Depay, que parece que va por buen camino, pero si el Barcelona ahora hiciera otro fichaje, no para esta temporada, pero sí para la que viene, un fichaje de renombre. Y de alguna manera se reavivara esa rivalidad similar a Cristiano Messi, que lógicamente es difícil porque estamos hablando de los dos mejores jugadores de la historia, pues sería muy bueno para el fútbol. Y decía Fernando Roch que Mbappé le va a beneficiar a toda la liga española. Y efectivamente su llegada, evidentemente, es una inversión en la liga española, en una liga que estaba muy tocada. Estaba muy tocada precisamente desde la pérdida, en mi opinión, de Cristiano Ronaldo. Y luego ya la de Messi ha sido como la puntilla, de alguna manera. Entonces, en este sentido, yo creo que hay que tener una visión global de todo el negocio, toda la industria, para darse cuenta de lo importante que es tener a grandes jugadores en la liga. O sea, tú no puedes estar dependiendo de solamente el nombre del equipo. El equipo se nutre de grandes jugadores. Y en este sentido, con Mbappé creo que ha pasado un poco lo mismo. Y evidentemente, si el Barcelona, imaginaos, fichara mañana a Erling Haaland, pues claro, tener a un jugador en cada rival, entre los máximos rivales, en un posible enfrentamiento entre los dos, claro, evidentemente sería un buen golpe para la liga. O sea, un golpe espectacular a nivel de negocio, de marketing y de todo. ¿Entendéis? Entonces, bueno, en este sentido, yo creo que efectivamente le beneficia a todo el mundo. Es bueno para el fútbol, es bueno para el espectáculo, y es bueno para el negocio, para el marketing en general. Así que esto, desde luego, es un pequeño éxito para todos. O sea, que espero que la gente no lo vea como, bueno, como decía Cristóbal, Soria, ¿qué tal? ¿Qué le duele? Ya, ya. Pero aquí hay que valorar también el negocio para que siga existiendo, si no, no tendría razón de ser. ¿Qué tal? Bienvenidos, amigos míos. Empieza lo bueno, se viene el gran fiestón por Mbappé. Vamos a por ello. Bueno, pues sí, efectivamente, ahora que ya prácticamente está todo hecho, ahora que ya prácticamente está todo dicho, lo único que queda saber por fin es cómo, cuándo y dónde será presentado Kylian Mbappé. Y lo cierto es que, tal y como titulan en muchos medios de prensa, se viene el gran fiestón, porque sea cuando sea y sea donde sea, lo cierto es que va a ser una de las presentaciones más épicas que se recuerdan en el Real Madrid, por lo menos desde la llegada de Cristiano Ronaldo, yo creo. Bueno, tal y como os mencioné, en mi opinión, después de casi haber anunciado ya hoy, entre la noche y hoy, que el jugador ya prácticamente estaba hecho, esperaba que fuera el lunes. Pero parece que en el Real Madrid, con muy buen criterio, han preferido posponerlo todo para algún día entre el 9 y el 10 de septiembre. ¿Por qué? Porque podría ser incluso en la previa del partido contra el Celta, cuando ya por fin habrá público en el Bernabéu. Y tienen toda la razón y la lógica del mundo, porque daos cuenta que presentar a un jugador como Kylian Mbappé en un estadio vacío o en Valdebebas, en un espacio abierto, pues hombre, está bien, pero no es lo mismo. Así que, lógicamente, aunque el Real Madrid preparará, lógicamente, con mucho denuedo y con mucha atención, cualquier detalle al respecto de la fiesta de presentación de Kylian Mbappé, pues hombre, yo también estoy de acuerdo y estaría encantado con que hubiera gente. Al fin y al cabo, es una acogida, en mi opinión, un poco más cálida que si se presenta allí, pues básicamente con los cuatro directivos de turno y todo completamente vacío. La verdad es que sería para el fichaje más esperado de los últimos años, yo creo que sería un poco frío, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, por lo menos que lo tengáis en cuenta, las fechas entre el 9 y el 10 de septiembre podría ser incluso en la previa frente al Celta del Vigo, primer partido del Real Madrid en el Santiago Bernabéu desde que comenzara todo este tema del COVID. Así que pues ya queda muy, muy poquito. Bueno, y a todo esto vamos a darle una vuelta al mercado en líneas generales. Como sabéis, Cristiano Ronaldo está a punto de abandonar la Juve con dirección al City y lógicamente esto afecta al Real Madrid en el sentido de que la Juve va a necesitar un delantero para, bueno, de alguna manera reforzar su plantilla. Y ojo porque están diciendo que Luka Jovic podría ocupar ese puesto. Sabéis que Luka Jovic también ha sonado para el Inter de Milán, para reemplazar a los Lautaro, Lukaku, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora parece que la Juve se podría haber unido a ese interés por el Servio y se podría hacer con sus servicios para esta misma temporada. Hombre, yo no lo sé. Yo la verdad es que las últimas informaciones que tenía es que efectivamente Jovic se iba a quedar en el Real Madrid. Lo que ocurre es que, claro, ahora con la llegada de Mbappé todo cambia porque alguien, algún delantero, va a tener que ser sacrificado en el Real Madrid a nivel de titularidad y lógicamente el Real Madrid tendría mejor reemplazo si bien es cierto que como delantero centro, 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 pues hombre, tenemos Benzema Mbappé y Mariano Díaz, ¿vale? Entonces Benzema Mbappé seguramente jugarán juntos haciendo Mbappé por extremo, como extremo, Benzema Mbappé o delantero centro, entonces no sería del todo un reemplazo. Pero bueno, si el Real Madrid entiende que puede venderle, pues a lo mejor van con ello adelante y dejan salir a Luka Jovic. La verdad es que yo creo que nos quedaríamos un poco justos o cortos, pero en cualquier caso es una buena opción también para Jovic. Daos cuenta que para él estar en el Real Madrid con tanta figura, tanta estrella y tantas posibilidades limitadas de poder jugar, seguramente pues no sea plato de buen gusto y a lo mejor se sobreentiende que también pueda querer salir del Real Madrid, pues porque no lo ve claro, ¿no? Pero en un principio, si todo iba como iba a quedar, que era difícil que viniera Mbappé, pues bueno, entonces Jovic se iba a quedar con un puesto, pero ahora sí de esta manera ya no lo veo tan claro. En un principio, bueno, Mariano Díaz se puede quedar también, bueno, se va a quedar también, otra cosa es que cuente para Ancelotti, ¿no? Así que veremos ahora lo que ocurre, pero Jovic podría ir a la Juve. Luego, una noticia que me llamó mucho la atención ayer, pero que puede ocurrir es que la Fiorentina, aparte de haberse hecho con Odriozola, podría hacerse con Mayoral y el Real Madrid podría aceptar romper la cesión por Mayoral con la Roma, puesto que parece que no va a contar mucho para Mourinho y dejar marchar al jugador a la Fiorentina. Lógicamente al Real Madrid le podría caer pues un dinerito extra, estamos hablando de Norse 20, 25 millones por el jugador de Parla y bueno, pues de alguna manera no voy a decir sanear sus cuentas porque realmente tampoco es que te vaya a solucionar la vida, pero sí es cierto que de alguna manera el que entre más cash en tesorería pues siempre es bueno y siempre es positivo. Además, Borja Mayoral de alguna manera encontraría un destino definitivo, sabes que está en el segundo año de cesión con la Roma y en un principio podría asentarse en la Fiorentina, pues a la espera lógicamente de ser jugador importante porque al final es un muy buen delantero, lo hizo muy bien en la Roma a pesar de estar muy limitado en número de partidos y de presencia y de protagonismo y yo creo que la Fiorentina también lo puede hacer muy bien y lógicamente el jugador de alguna manera también se puede asentar, porque para el jugador siempre es importante encontrar un proyecto donde pueda asentarse y donde pueda estar tranquilo, ¿me entendéis? Así que bueno, pues en ese sentido yo espero que efectivamente el Real Madrid encuentre la mejor solución, si efectivamente Borja Mayoral no va a contar mucho para Mourinho pues es tontería tenerle en la Roma y como digo podría cancelar la cesión que tiene en el conjunto capitalino y dejar que la Fiorentina se hiciera con sus servicios. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero parece que el Real Madrid podría estar considerando esta opción a cambio de ¿cuánto? ¿20 o 25 millones? Oye, pues bien están desde luego. Precisamente tenía que hablaros de Haaland Mbappé y el guiño que le hizo Mbappé al jugador noruego cuando fue anunciado como mejor jugador, mejor delantero del año pasado y es que precisamente le dio a Me Gusta en esa publicación que compartió el noruego. O sea, yo creo que esto, si no es relevante, dice mucho de lo que pueden ser los dos futuros compañeros en el Real Madrid. Por cierto, que si finalmente también fichas Haaland nos tengo que decir que os tenéis que comprar la camiseta ya del Real Madrid, que podéis conseguir por supuesto en mi tienda online en jmadrid.com y aprovecharos de los descuentos, del descuento del 15% que tenéis en cada compra si introducís mi código J. Así que ya sabéis, eso es lo que tenéis que hacer. Ir abajo al enlace en la descripción, jmadrid.com y comprar la camiseta del equipo. Bueno, pues el hecho de que efectivamente Haaland posteara esa, bueno, esa nominación, sino nombramiento, de hecho como mejor delantero del año pasado, pues obviamente llamó la atención de Mbappé quien automáticamente le dio a Me Gusta al que puede ser su compañero de equipo el año que viene en el Real Madrid. Y esto es algo que nos emociona al madridismo precisamente porque entendemos que si los dos llegaran a vestir la camiseta del Real Madrid sería pues un ataque inapelable. O sea, sería un plantillón espectacular con un ataque espectacular que no vivíamos pues desde los mejores tiempos de la BBC. Así que en este sentido, pues todo el madridismo está muy contento, está muy alegre y ya una vez que tenemos completado el fichaje de Mbappé ¿a quién estamos mirando si no? Pues lógicamente a que Erlen Haaland vista de blanco el año que viene, que yo creo que es algo que puede ocurrir y además tenemos muchos argumentos y razones de peso para afirmarlo. Así lo dijo Ciro López que había acuerdo a tres bandas entre Borussia, Haaland y Real Madrid para el año que viene. El jugador se quedará un año más, una temporada más en el Borussia Dortmund y bueno, pues veremos a ver qué ocurre pero desde luego la cosa pinta muy bien y sinceramente no creo que Haaland cambie el United por, o mejor dicho, el Madrid por irse al United. Y bueno, pues ya que la cosa está prácticamente hecha estábamos precisamente esperando el, pues lo que tenía que ser uno de los guiños más importantes de Kylian Mbappé recién fichado, ¿no? Pero antes os iré dejándoos haga el recordatorio de siempre si no os habéis hecho ya con vuestra camiseta del Real Madrid id ahora mismo abajo a la descripción al enlace de jmadrid.com y comprad la camiseta del equipo de esta temporada si queréis poner el nombre de Mbappé o cualquier otro ya sabéis que podéis hacerlo y además os podéis beneficiar de un 15% de descuento en cada compra que hagáis con lo cual si no lo habéis hecho ya ya sabéis que el enlace está en la descripción Bueno, el asunto ¿Qué ha hecho Mbappé que ya es un guiño a sus nuevos compañeros? Bueno, pues se ha puesto a seguir en redes sociales ni más ni menos que a Modric y a Hazard Yo no sé si a lo mejor aquí hay un componente de peloteo en el sentido de por favor cederme vuestros dorsales porque claro justo Hazard tiene el 7 y Modric el 10 de la selección francesa que luce Mbappé con Francia Hombre, no creo sinceramente pero bueno ya el hecho de que vaya siguiendo a sus nuevos compañeros pues lógicamente al madridismo nos alegra porque de alguna manera ya nos da a entender pues que queda ya es prácticamente una cuenta atrás para verle de blanco en su presentación y todo este tipo de cosas así que evidentemente pues el hecho de que el jugador se haya puesto a seguir que ni más ni menos que a dos hombre iba a decir históricos no históricos por el hecho de Hazard pero sí históricos por el hecho de Modric y a otro grande como es Hazard pues yo creo que de alguna manera beneficia a todos y bueno pues ahora veremos a ver cómo queda todo pero yo creo que la cosa desde luego va por muy buen camino y yo creo que entre hoy seguramente el comunicado oficial el lunes sabremos algo el tema es que el fin de semana hay partido y yo creo que el Real Madrid tiene que estar concentrado básicamente en ganar al Betis y listo así que bueno veremos a ver cómo va la cosa pero ya digo que Mbappé ya sigue a Modric Hazard y seguramente se espera que lo haga más compañeros en las próximas horas y bueno pues hablando ya de cara al partido frente al Betis tenemos que decir que efectivamente Nacho es duda no toca balón y estoy empezando a pensar que efectivamente Nacho se va a perder el encuentro frente al equipo sevillano que sabéis lógicamente es ciertamente importante en el sentido de que bueno no nos podemos permitir seguir perdiendo puntos ahora que se viene Mbappé sobre todo ahora cuando empieza el mes de septiembre hay que tener en cuenta que el Real Madrid se tiene o tiene que estar en las posiciones de cabeza y no puede permitir que los rivales se le vayan escapando el Barça también pinchó frente al Atletic de Bilbao se dejó dos puntos pero lógicamente si presumiblemente vuelven a ganar y el Atlético de Madrid lo sigue haciendo el Real Madrid no puede permitir que la distancia se vaya agrandando de manera prácticamente irremediable y que para cuando llegue Mbappé hombre no voy a decir que no tengamos nada que hacer porque es septiembre todavía pero en cualquier caso el Real Madrid tiene que estar preparado para estar ahí arriba ¿me entendéis? o sea no podemos estar todavía con el bolo colgando o incluso distanciarnos a cinco o seis puntos ya prácticamente cuando acaba de empezar la temporada así que el hecho de que no esté Nacho el hecho de que seguramente tampoco Modric pueda estar pues hombre son situaciones que al Real Madrid yo creo que no le benefician pero por suerte creo que tenemos jugadores que pueden venir de alguna manera a suplir bien o más o menos bien decentemente bien las bajas de ambos jugadores pero en cualquier caso lo de Nacho parece por cierto una sobrecarga muscular le puede tener fuera pues a lo mejor un par de semanas pero ahora con el parón de selecciones internacionales yo creo que va a aprovechar o puede aprovechar para recuperarse bien y estar de vuelta pues justo para cuando termine el parón y volver otra vez a ver al jugador madrileño pues enfundándose la camiseta y siendo pareja titular junto de centrales junto con Militao seguramente el puesto su puesto lo ocupará David Alaba pero bueno esto ya son especulaciones que quedan un poco a cargo de Ancelotti de cómo se va a distribuir el equipo a nivel de defensa y a nivel de todo y no sé si habéis reparado en un detalle que es ciertamente importante y es que el PSG en realidad no ha contestado a la oferta del Real Madrid al menos formal y oficialmente o por lo menos públicamente bueno pues se están rumoreando por aquí que si no lo ha hecho es por una razón muy sencilla y muy clara y es que el PSG lo que quiere es pegar un golpe definitivo y último al mercado precisamente para acallar un poco las críticas que se le puedan venir por dejar marchar a Mbappé y claro ahora que Cristiano prácticamente está hecho para el City sinceramente aparte de Richard Nelson o Lewandowski no se me ocurre un jugador que pudiera suponer un golpe de efecto en el sentido ya no solo monetario sino deportivo pero dicen que efectivamente están preparando un gran golpe y que hasta que no lo tengan atado no van a comentar lo de Mbappé pero lo cierto perdón lo de si la aceptación de la oferta del Real Madrid por Mbappé pero lo cierto es que fue el Emir de Qatar el que abrió la veda y le dijo a Nasser que la EFI ponte a negociar y el jugador traspasado ya sabéis que él tenía hilo directo con Florentino y Florentino con él con Altani y era el que tenía que manejar la situación y era el que iba a decidir si finalmente iba para adelante o no lo hizo y al que la EFI como os dije igual que respondió justo después del sorteo no lo cambiamos de postura y tal y cual básicamente estaba jugando un papel y no tenía absolutamente nada que hacer por eso dije sus palabras me valían poco en el sentido de que bueno sabíamos todos quién era el que tenía que dar esa decisión así que bueno pues ya una vez decidido parece que el PSG quiere dar todavía algún bombazo en el mercado a mí ya quizá como que me importa menos puesto que ya tenemos lo que queremos y listo y no hay más historia y no hay más tutía así que bueno una vez que Mbappé es jugador del Real Madrid puede fichar a quien quiera nosotros vamos a hacerlo lo mejor posible para arrebatarles no el trono de Europa pero sí para que no se conviertan en un proyecto que quiere o que puede aspirar a ganarlo absolutamente todo porque la verdad es que plantilla desde luego calidad no le falta otro tema que está por ver lógicamente es el salario que va a tener nuestra máxima estrella cuánto dinero va a cobrar Kylian Mbappé en el Real Madrid bueno antes de entrar en materia dejadme que os haga el recordatorio siempre si no lo habéis hecho ya si no os habéis hecho ya con una camiseta del Real Madrid ya sabéis que podéis ir abajo al enlace en la descripción a jmadrid.com y haceros con la camiseta del equipo le ponéis el nombre de Mbappé o cualquiera que vosotros consideréis oportuno y os podéis aprovechar del 15% de descuento con mi código J introduciendo mi código J en la descripción bueno el asunto ¿cuánto va a cobrar Kylian Mbappé en el Real Madrid? bueno pues va a cobrar efectivamente que en el Paris Saint Germain donde estaba percibiendo cerca de 13 millones netos por temporada hay que decir que el PSG le ofrecía mucho más ¿vale? esto es una realidad como un templo pero en el Real Madrid el sueldo que va a percibir es una burrada porque van a ser 25 millones netos va a reventar toda la escala salarial y se va a poner justo en el número 1 es decir va a ser el jugador lógicamente que más cobre en el equipo 25 millones de euros netos por temporada supone en el Real Madrid unos 43 millones de euros brutos si le quitamos todo lo que tiene que pagar en seguridad social impuestos hacienda etcétera 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 y yo creo que está muy bien y además seguramente seguramente habrán firmado algo para que se lleve por objetivos a nivel de clasificación del Champions a nivel de número de goles y cosas de este tipo ¿vale? porque este tipo de cláusulas escondidas siempre existen y lógicamente Mbappé si se le presume que te va a hacer 40 goles por temporada pues seguramente algo pillará también de bonus en materia de adicionales ¿vale? de millones adicionales así que bueno pues lo más importante es hacer ver a todo el mundo que el jugador va a ser el que más cobre por eso va a tener el peso que tiene en la plantilla y es tan importante y bueno pues en ese sentido yo creo que se lo merece porque es que además va a ser probablemente presumiblemente el jugador más importante del Real Madrid ya no solo a nivel de sueldo sino a nivel de marketing deportivo venta de camisetas etcétera etcétera así que yo entiendo perfectamente que el jugador cobre ese sueldo e incluso a lo mejor más tampoco hubiera estado de más y ojo porque se publica algo que me llama la atención sobre todo porque nos puede perjudicar pero ya de cara al mercado que viene y es que dicen que el Manchester United se va a tomar como algo personal el arrebatarle a Erling Haaland al Real Madrid la verdad es que es llamativo no sorprendente porque también es verdad que efectivamente el United siempre ha andado detrás de Erling Haaland siempre ha estado por ahí sabes que Solskjaer tuvo llegó a tener una entrevista con el jugador y se estuvieron viendo y bueno pues se conocen y más o menos saben por dónde van las cosas y bueno pues podría ser que efectivamente le convencieran pero honestamente lo veo complicado dados cuenta de que según apuntan todos los rumores e informaciones Haaland prácticamente se ha comprometido incluso Siro López habló de un preacuerdo entre Real Madrid y Borussia Dortmund y Erling Haaland es decir un acuerdo a otras partes que prácticamente imposibilitaría que el jugador firmara por el United y yo esto la verdad es que tiendo a creérmelo bastante otra cosa ya es que ocurra o no así que en un principio yo personalmente a pesar de esta noticia sinceramente tiendo a creer que no va a ser así que a pesar del interés que pueda tener el United en fichar a Erling Haaland al final no van a poder hombre podría ser perfectamente podría ser pero sinceramente lo veo complicado porque el jugador ya con Mbappé en el Real Madrid creo que el jugador ve o está viendo que efectivamente el Real Madrid está apostando por un proyecto de futuro y que evidentemente le puede salir más a conveniencia jugar en el Real Madrid que en el United pero quien sabe evidentemente con Haaland y Mbappé en la delantera no tengo que deciros nada lo que supondría para el madridismo para el Real Madrid a nivel de marketing deportivo etcétera etcétera sería una auténtica burrada pero bueno ahora ya lo único que nos queda es esperar ver a ver qué ocurre y bueno pues a partir de ahí iremos viendo qué pasa con todo esto porque la verdad es que es bastante complicado de vaticinar a un año vista nosotros ¿qué pasa con todo esto?